La evolución de la especie humana ha ido ligada en gran medida a la evolución de la alimentación, aunque yo no tengo muy claro qué fue antes, si se ha adaptado el hombre a comer o se ha adaptado y ha tenido esos cambios buscando la comida. Es una cosa que no tengo muy clara, supongo que los antropólogos y todo eso sí lo sabrán, pero yo no lo tenía muy claro, pero lo dejo ahí. El hombre primitivo buscaba la comida, pero motivado fundamentalmente por cantidad, lo que quería era tener mucha comida. Su principal preocupación era encontrar comida en cantidad. Con la evolución de los tiempos hemos llegado a una época en la que el hombre, más que la cantidad, se preocupa sobre todo por la calidad de esa comida. Pero claro, preocuparse por la calidad no significa que se coma mejor que se comía antes. Pero bueno, al fin y al cabo, todo esto ha ido evolucionando al mismo tiempo que el hombre. Bueno, lógicamente también todos sabemos que los alimentos lo que sirven es para suministrarnos energía y suministrarnos una serie de componentes que lo que van a hacer es que los tejidos crezcan, se recompongan cuando se estropean, etcétera, etcétera. Y que la alimentación lo que va a hacer es que nos va a dar una serie de sustancias químicas que nos van a permitir la vida. No hay que confundir alimentación con nutrición. Y os lo voy a explicar, es muy sencillo. La alimentación es algo que uno lo busca, no es un tema voluntario. O sea, yo tengo hambre, quiero comer, busco la comida, o bien me la como cruda, la preparo, la cocino, etcétera, etcétera. Y una vez me la he tragado, ya se ha acabado la alimentación. A partir de ahí empieza la nutrición. Es decir, a partir de ahí empiezan a pasar unas cosas de las cuales yo no soy responsable. Empiezan a modificarse estas cosas que yo he tomado para poder sacar lo que necesitamos de ellas. Vengo a decir esto porque yo no sé si en un futuro, luego Daniel os va a contar unas cosas de estas, pero en un futuro al final no sé si lo que haremos será nutrirnos y olvidarnos un poco de comer. Es decir, olvidar el hecho voluntario de comer y pasar a nutrirse o a tomar de alguna manera esos nutrientes. Es una cosa que a lo mejor es ciencia ficción, pero que ahí queda también. Bien, también deciros que a lo largo de los años o de la evolución de los hombres, los alimentos se han ido utilizando no solo para comer, sino para otra serie de cuestiones, como por ejemplo medicina, etcétera, etcétera. Y últimamente lo que está ocurriendo con la biotecnología y los avances que se están dando es que se está trabajando con alimentos que o bien van a eliminar determinadas sustancias que no son del todo buenas o van a potenciar que aparezcan otra serie de nutrientes que sí van a ser beneficiosos. Bien, yo no me voy a enrollar más. Le voy a dar la palabra a Daniel, pero antes de darle la palabra a Daniel voy a contaros un poco quién es. Daniel me pasó un currículum y yo le dije, el currículum se llamaba currículum corto. Entonces yo le dije a Daniel, necesito un currículum largo. Y Daniel me dijo, no, por favor, el corto es suficiente y además no lo digas todo. Entonces voy a hacerlo el corto del corto. Bueno, entonces, Daniel Ramón Vidal es licenciado y doctor en Aficias Biológicas por la Universidad de Valencia. Hizo su doctorado en genética molecular, en una empresa de antibióticos S.A. Luego siguió trabajando en Holanda y cuando volvió de Holanda, entiendo, si no sabe, Daniel ha sido catedrático de tecnología de los alimentos en la Universidad de Valencia y profesor de investigación en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el IATA. Ha publicado un montón de artículos en revistas internacionales de prestigio y además ha obtenido el premio de la Sociedad Española de Microbiología, premio trayectoria científica del Instituto Anone, el premio europeo de igualación científica y algún que otro más. En la actualidad, Daniel es director científico y consejero delegado de la empresa biotecnológica Biopolis Sociedad Limitada. Esta empresa tiene como socio al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a Central Echera Asturiana, una empresa de capital riesgo y otra empresa francesa que es Naturex. También Daniel es consejero delegado de la empresa Life Sequencing, participada de Biopolis, que se dedica a la secuenciación genómica masiva. Bien, dicho esto, me gustaría comentaros que he tenido la ocasión de trabajar con Daniel desde mi plano profesional, con la empresa de la cual es director científico, y es una empresa realmente que llama la atención. He tenido ocasión de visitarla varias veces y la primera cosa que llama la atención de Biopolis es que hay mucha gente, pero además mucha gente joven. Biopolis es una empresa que se dedica a fabricar biotecnología, que además tiene clientes en todo el mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, Iberoamérica. Y como os decía, lo que más llama la atención es que es una empresa de gente muy joven. Actualmente son 49 personas, de las cuales 18 son doctores, 21 licenciados y 10 FPs, formación profesional. Con estas 49 personas, la edad media está por debajo de los 30 años. Lo cual, la verdad es que es una cosa que llama verdaderamente la atención. Bien, y para terminar, tengo que decir una cosa del currículum de Daniel que no había dicho, que no está en el currículum corto, pero me lo ha dicho y me ha pedido por favor que lo diga, y es que una de las cosas más importantes de su currículum es que Daniel es hijo, nieto y bisnieto de carniceros. O sea que su vida personal y profesional está ligada a la alimentación. Bueno, sin nada más, ya dejo a Daniel que es el importante de esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí y un compromiso a hablar luego de Pedro Luque. Espero no aburriles demasiado. Y la charla me gustaría dividirla en tres bloques. En el primero me gustaría hablar sobre la realidad actual de la alimentación. En el segundo pasarles a hablar un poco de genética de alimentación y finalmente comentarles lo que pensamos que va a ser el futuro en la alimentación y en la nutrición, que es la nutrigeno micro. Comenzando por el primer punto, la realidad actual de la alimentación. Como ha comentado Vicente, a lo largo de la vida de los homínidos en el planeta, en esos dos millones de años aproximadamente, se han producido tres grandes hitos en la historia de la alimentación. Esto a lo mejor nos cuesta entenderlo, pero es importante como punto de arranque. El primero lo pueden ver aquí. Eso sucedió hace dos millones de años, en algún punto de la actual África, y es que el hombre, que era el homínido, que era un herbívoro, pasó a ingerir algo de carne animal en la dieta. Y fue un cambio de hábitos impresionante, que además tuvo mucho que ver con el desarrollo cerebral, porque la proteína animal es mucho más eficaz que la proteína vegetal, y eso permitió que el cerebro ganara en tamaño frente al estómago, que son los dos órganos que consumen más energía, y a partir de ahí algunos antropólogos dicen que al dejar de ser vegetarianos, empezamos a ser inteligentes. Esto, evidentemente, como pueden comprender a los vegetarianos, nos molesta mucho. El segundo granito sucedió hace mucho menos tiempo, sucedió hace ahora, no sé, son unos 100.000 años, y se dio en algún punto de Asia. Y es que alguien descubrió que si se cocinaban los alimentos, si se trataban con fuego, pasaban dos cosas importantes. Por un lado no se pudrían, tenían más vida útil, y por otro lado sabían mucho mejor. Y esto es el confinso de la tecnología culinaria, con el impacto que todo esto ha tenido en nuestra dieta, y sobre todo en los métodos de conservación de alimentos. Y finalmente, el último hito es muy, muy, muy reciente, hace solo 10.000 años. Y a diferencia de los otros, uno se produce en un único punto del planeta, se produce en 10 localizaciones distintas, y en todos los continentes. Y ahí lo que sucede es que el hombre empieza a cultivar plantas, y a criar animales de granja en cautividad. Y nace la agricultura y la ganadería. Y sin ningún género de dudas, eso ha tenido tanto más impacto que los anteriores. Porque ha cambiado radicalmente en estos 10.000 años, que como ven es un soplo de tiempo, comparado con lo que había pasado antes, pero ha cambiado radicalmente la forma de obtener la materia prima de nuestros alimentos, y la forma de alimentarlos. Lo que ha sucedido a partir de ahí, nos puede parecer muy impresionante, pero desde el punto de vista estricto, la tecnología de los alimentos tiene mucha menos importancia. Por ejemplo, hace unos 2.000 años, pues en Egipto y en Grecia, comienza aquello que podríamos considerar la base de lo que algunos llaman dieta mediterránea, se introducen crustáceos en la comida, etcétera, etcétera. Hace sólo 500 años sucede algo impresionante, y es el primer ejemplo de globalización en la alimentación. Y es que con el primer viaje de Colón a las Américas, en la vuelta, trae cultivos que eran totalmente desconocidos en Europa, como por ejemplo la patata o como por ejemplo el tomate. Y finalmente, hace sólo 100 años, se empiezan a publicar las primeras patentes que tienen que ver con instrumentación industrial que lleva a lo que hoy día llamamos tecnología de los alimentos y que se considera el nacimiento de la industria alimentaria. Y esto es lo que ha pasado en toda la historia de la alimentación en una visión rápida. ¿Cuál es la realidad actual? La realidad actual, y para comentarla, me voy a basar en los informes de la Organización Mundial para la Salud y la FAO, ya saben, el Organismo de Acciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es que, a pesar de que en los últimos 50 años hemos tenido un crecimiento económico impresionante en el planeta, todavía, y esta es la gran desgracia de la alimentación actual, hay 1.100 millones de personas que viven en la extrema pobreza y 1.020 millones de personas, de los 7.000 que poblamos el planeta, uno de cada siete, que pasan hambre crónica. Además, los ecosistemas, la naturaleza donde producimos esa materia prima, las plantas cultivables o los animales de granja, la hemos deteriorado profundamente con la agricultura y la ganadería. La agricultura moderna, a pesar de que esto parezca una situación trágica, ha funcionado bastante bien y a partir de la Tercera Revolución Verde, que sucedió hace aproximadamente unos 50 años y con nuevas variedades vegetales y nuevos métodos de cultivo, hemos sido capaces de, al menos, conseguir que esto no creciera, aunque la población mundial en los últimos 50 años ha crecido en aproximadamente unos 2.000 millones de personas. Pero no hay ahora más hambrientos de los que habían 50 años atrás, a pesar de ese importante incremento de personas en el planeta. Por lo tanto, ¿cuál es el reto que tenemos? Por encima de todo, y esto cuesta entenderlo en Europa, donde tenemos la barriga muy llena, por encima de todo, el mayor problema de la alimentación a fecha de hoy, y el que hay que solventar, es dar de comer a todos los seres vivos y darlos, además, incrementando nuestra producción sin impactar en el medio ambiente. Aquí pueden ver una diapositiva donde en la parte de la izquierda ven cómo era el mapa mundi hace sólo 200 años, en el 1880 aproximadamente, en el 1800, perdón. Y aquí a la derecha pueden ver cómo está hoy el mapa mundi. En el año 1800, en el planeta Tierra sólo habían 880 millones de personas. Hoy hay casi 10 veces más. Somos 7.000 millones de personas. ¿Qué pasaba en el año 1800? Pues que quedaba una gran cantidad de superficie libre en la que poder cultivar o criar animales en cautividad. Pero miren lo que sucede en la actualidad. Prácticamente, en los grandes países, en los grandes continentes, todo ha sido inundado por la mano del hombre y no quedan rescondos donde poder cultivar más o criar más animales de gran cantidad. En realidad, con la excepción de algunas zonas en el África subsahariana o en el desierto australiano, todo lo demás lo tenemos a reventar haciendo agricultura y ganadería. Hay algo más importante. Hace 200 años, apenas habían 10 ciudades en el planeta con más de un millón de personas. Perdón, de 5 millones de personas. Hoy en día, hay muchísimas ciudades en el planeta con más de 5 millones de personas y todas comen. Y los sitios donde se producen los alimentos que comen están lejanos de esos sitios de consumo. Tenemos que transportar los alimentos de un sitio a otro con el impacto ambiental que eso supone. Pero esta es la foto fija a fecha de hoy, a fecha de 2014. ¿Qué va a pasar en el 2050? Que es dentro de nada. Pues lo que va a pasar es que esperamos que la población mundial aumente hasta unos 9.000, 9.500 millones de personas en solo estos años. Y además, esperamos perder la décima parte de la superficie que hoy en día usamos para agricultura, bien por salinidad, bien por erosión, bien por cambio climático. Lo vamos a tener que producir mucho más para muchas más personas y en muchísimas menos superficie. ¿Cómo se arregla eso? Y este es el gran problema. Además, hay otro problema y es que, y usted ya lo ha indicado, que comen nuestros hijos. Es que esto, evidentemente, es un Photoshop. Pero ojo, es un Photoshop el que esté la televisión de plasma con el niño desnutrido frente al niño y no quiero con esto satanizar a ninguna empresa comiendo de forma desmedida un único tipo de producto y compulsivamente. Es un Photoshop la combinación de los dos, pero cada uno por separado es cierto. Y el gran contraste que vemos es que existe un desbalance vergonzoso entre los distintos habitantes del planeta. Porque están esos que se mueren de hambre y luego están los que tenemos una oferta alimentaria como jamás habíamos soñado tener en cantidad y en calidad y que por contra, cuanto mejor oferta alimentaria tenemos, peor régimen nutricional, peores dietas unidas, esto es muy importante, hábitos de vida poco saludables, normalmente poco ejercicio, practicamos. ¿La consecuencia cuál es? La consecuencia es la epidemia de obesidad. Por lo tanto, fíjense que despropósito tenemos en el planeta Tierra donde cada vez estamos creciendo más, es más difícil producir, hay unos sitios donde la gente se muere de hambre y otros sitios donde como hay todo lo uso mal y como consecuencia aparecen desórdenes nutricionales muy importantes. Hay un tercer punto muy interesante y ese tercer punto es qué está pasando con la población, qué está pasando con las edades de la población, lo que llamamos la pirámide poblacional. La pirámide poblacional no es más que construir estas pirámides que ven aquí viendo en la base cuántos individuos en un país hay que tengan por ejemplo dos años y cuántos individuos hay en el eje de arriba que tengan por ejemplo 90 años. Y lo que hemos visto en los últimos 50 años en la inmensa mayoría de los países desarrollados es que hay una inversión de la pirámide poblacional. Cada vez se vive más años y mejor y cada vez hay menos alumbramientos. La consecuencia es que algo que antes era muy ancho en la base y muy estrecho en la cúspide está empezando a cambiar. Y eso desde el punto de vista de la tecnología de los alimentos es muy interesante porque esa gente de edad avanzada a la que podemos llamar seniors tienen requerimientos nutricionales muy específicos por muchas cosas. Primero porque pierden por ejemplo la capacidad de detectar muchos aromas. El hecho de que a los ancianos les guste mucho el dulce viene ligado a que los receptores de los diferentes sabores se pierden con la excepción se saturan con la excepción del dulce por eso agrada tanto en la edad senior las cosas dulces pero también se pierden piezas dentales se parecen a problemas en el tracto digestivo hay mayor inflamación intestinal y eso hace que tengamos que empezar a pensar que aparte de incrementar esos sitios donde cultivar sin impactar en el medio ambiente aparte de decir donde haga falta que hay que llevar buenas dietas y un régimen de vida saludable aparte de todo eso aparece un tipo especial de población los senior a los que hay que prestar especial atención porque son consumidores que van a estar ahí mucho tiempo y con unos requerimientos nutricionales como dije antes muy especiales nosotros por fortuna vivimos en una zona del planeta como antes dije donde no existen estos problemas de hambre vivimos en el paraíso aunque no nos queramos dar cuenta es evidente que todos estamos muy enfados y tenemos razones más que de sobra para estarlo en los últimos años en este país pero les aseguro yo que pateo muchos países del planeta que como en España de bien se vive en pocos sitios y como en la comunidad valenciana menos pero que nos pasa en la comunidad valenciana en España y en la Unión Europea en general que de forma increíble a pesar de que tenemos una oferta alimentaria como nunca habíamos tenido tenemos recelo de aquello que nos comemos y nos equivocamos totalmente porque el problema no es que los alimentos que comemos sean buenos o malos los alimentos per se no son ni buenos ni malos son totalmente inocuos lo que puede ser buena o mala es la dieta y el régimen nutricional que uno sigue y ahí sí que es verdad que lo que se observa es que en aquellos países donde hoy en día hay una mejor oferta alimentaria aparecen increíblemente dietas y tipos nutricionales muy poco adecuados insisto siempre unido a regímenes de vida poco saludables falta de ejercicio en realidad la Unión Europea y no nos falta razón luego de la crisis de las vacas locas de la crisis de las dioxinas que fueron cosas puntuales que miradas en el entorno carecieron de importancia a pesar de que afectaron a unos cuantos centenares de personas pero que es nada cuando uno se compara con los últimos 50 años de seguridad alimentaria en el planeta pero aquello nos tocó muy a fondo y nos dio la sensación de que estamos en riesgo frente a alimentación he puesto aquí a Woody Allen porque hay una película de Woody Allen en la que hay una imagen que yo creo que simula muy bien la hipocondria porque yo creo que en el fondo es esto la hipocondria que los europeos tenemos frente a la alimentación y es que Woody Allen en una de sus películas ve pasar a una chica rubia preciosa se queda pensando y dice que sería más bonito que yo le dijera que la quiero o que ella me dijera a mí que me quiere y luego de pensarlo tres segundos dice pues si el índice de colesterol está por arriba de 350 ¿qué importancia tiene esto? pues esto es exactamente lo que le pasa a muchos ciudadanos europeos no se dan cuenta de dónde está la importancia de las cosas dicho todo esto les diré que ya podemos comprender que los ejes de mejora de la alimentación para el futuro si queremos que nuestros hijos coman mejor son dos uno es el ligado a la productividad con respeto medioambiental lo que se llama agricultura sostenible y el otro por contra es la alimentación y salud cómo comemos para intentar mejorar nuestra salud y en este último punto el de la alimentación y la salud aparece hace aproximadamente unos 20 años en el mercado toda una serie de alimentos que en global llamamos alimentos funcionales y que te aseguran que con su ingesta aparte de tener la ingesta nutricional adecuada hay un plus que va relacionado con la salud si lo digo así quizás no me entiendan pero si les digo que esto de los alimentos funcionales son los ácidos grasos conjugados o son los péptidos o son los prebióticos o los probióticos o las fibras que vemos en muchos de los alimentos que se nos oferta ahora en el supermercado quizás lo entenderán mejor este sector de los alimentos funcionales alimentos relacionados con la salud es uno de los pocos subsectores de la industria alimentaria que está en crecimiento constante en ventas en muchísimas partes del planeta desde hace más de 15 años lo que les mostro aquí son datos de un organismo sin ánimo de lucro que está radicado en Inglaterra y que se llama Lidl Health Foods que suele hacer encuestas y trabajos de prospectiva para ver cómo está el mercado alimentario y lo que les muestro a la izquierda es que hace ahora tres años publicaron un trabajo donde vieron cómo se incrementaba la venta de este tipo de alimentos funcionales en todo el planeta y como pueden ver hay un crecimiento constante en ventas en los 10 años que se estudian en el proceso pero no solo eso lo que vieron es que había cuatro zonas en el planeta donde estos alimentos se vendían muchísimo la primera seguro que les sorprenderá pero es Japón Japón fue el pionero en desarrollar alimentos funcionales que tuvieran que ver con la salud y no lo promovió ninguna multinacional de la industria alimentaria lo promovió el propio gobierno japonés porque Japón es el país del planeta donde mayor inversión de la pirámide poblacional hay y el razonamiento del ministro de Sanidad japonés en aquel día fue dentro de 20 25 años voy a tener una población de edad muy avanzada que o la voy protegiendo frente a problemas con una alimentación adecuada o el gasto sanitario se me va a comer y esa fue la apuesta Japón en estos momentos es el punto del planeta donde como ven en la diapositiva prácticamente se venden el 40% de los alimentos funcionales que se consumen en el mundo a pesar de que son una población reducida Estados Unidos va después con aproximadamente un 31% luego la Unión Europea sobre todo cinco países entre los cuales está España también Alemania Francia Italia y el Reino Unido y finalmente está Australia que es un porcentaje muy pequeño pero porque son muy pocos pero la actividad en Australia y el desarrollo de estos productos es increíble y esto es lo que este mismo proyecto o este mismo estudio decía que va a pasar en los próximos años y lo que decía y se ha cumplido rajatabla es que estos alimentos iban a vender todavía más el estudio llegaba hasta el año 2014 y la verdad es que las cifras han casado perfectamente en la Unión Europea esperamos que al final de este año la venta de alimentos funcionales suponga algo alrededor de unos 9.000 millones de dólares y esto es donde estamos donde estamos es que el gran problema de la alimentación en el planeta es la falta de productividad la pérdida de sitios donde cultivar los hábitos de vida poco saludables ligados a dietas poco adecuadas y el cambio de la pirámide poblacional y frente a todo eso una agricultura sostenible y una alimentación ligada a la salud son las perspectivas que vemos como futuro y aquí es donde empieza la biotecnología a funcionar porque como se puede hacer todo eso la respuesta es con biotecnología ¿qué es biotecnología? biotecnología es usar organismos vivos con un propósito industrial uno de los grandes biotecnólogos de la historia fue por ejemplo Luis Pasteur porque Pasteur que como saben trabajó en muchísimas cosas fue capaz de entender como una levadura fermentaba y hacía vino pero la levadura es un organismo vivo y al final produce un vino que se vende en las bodegas otro gran biotecnólogo de la historia fue Sir Alexander Fleming porque descubrió que un hongo era capaz de producir un producto que tenía actividad antibiótica la penicilina y la penicilina se vende en las farmacias los que hacemos biotecnología nos dedicamos a esto a buscar organismos vivos que produzcan productos que se puedan comercializar así dicho la biotecnología de los alimentos es producir organismos vivos para que al final se vendan alimentos y eso es toda la biotecnología esto es estrictamente cierto desde la ciencia pero no lo percibe el consumidor el consumidor percibe que cuando hablamos de biotecnología de lo que estamos hablando es eso de meter genes en la sopa de jugar con lo más íntimo de la vida para toquetear y al final conseguir cosas nuevas si seguimos ese razonamiento lo primero que deberíamos de aclarar es pero que es esto de la genética que es esto de los genes aunque sé que ayer tuvieron una excelente conferencia dada por una colega de la universidad yo me van a permitir que lo recuerdo lo que ven aquí son un montón de seres vivos distintos este es el virus que produce el sida aquí ven una bacteria que el nombre seguro que le suena se llama Escherichia coli y da problemas de seguridad alimentaria esta es la levadura que hace el pan el vino y la cerveza la llamamos Saccharomyces cerevisiae esto es una flor preciosa con unos colores increíbles estos son mis dos perros que como ven viven mucho mejor que yo y finalmente este es un niño con su madre tenemos microorganismos tenemos animales tenemos plantas que hay de común en todos ellos lo que hay de común es que todos tenemos tejidos y esos tejidos están formados por células es el caso de los animales superiores o bien ese organismo vivo es una única célula como es el caso de una bacteria o de una levadura y que dentro de las células dentro de las células de cualquier organismo vivo hay tres cosas que seguro que le sonará muchísimo ácidos grasos proteínas y azúcares pero hay una cuarta biomolécula fundamental en donde está escrito todo el código para que esos azúcares esas proteínas esos hidratos de carbono que este niño esté sano que este perro sea más grande que este otro y tenga un color diferente de pelo que esta flor tenga esos colores increíbles que esta levadura haga un mejor un mejor vino o que esta bacteria sea o no patógena está escrita en una molécula que se llama ácido teosirribonucleico abreviadamente ADN o en inglés DNA y esa es la molécula de la vida porque aquí están escritas todas las instrucciones para que un organismo vivo tenga las propiedades que ven aquí ¿esto es todo? no es un pelín más complicado mis genes lo que yo tengo escrito en mis células donde están escritas las propiedades que yo puedo desarrollar están ahí y son los que heredos de mi padre y de mi madre pero para que den lugar a las propiedades que yo tengo tienen que interaccionar con el medio ambiente convendrán conmigo que aunque uno tenga semillas de dos tomates estupendos en función de que el agricultor cuide más la tomatera o menos tiene mejor o peor tomates eso es la interacción clara de unos genomas los mismos en los dos tomates con dos formas distintas de medio ambiente Rafael Nadal es un clarísimo ejemplo de como no basta con tener un buen genoma hay que entrenarlo saben que en la familia de Nadal hay varios deportistas su tío fue central del Barça y estoy seguro de que cuando se secuencia el genoma de la familia Nadal si no se lo ha secuenciado ya alguno de sus miembros aparecerán por ejemplo genes de resistencia al esfuerzo físico pero miren ese brazo izquierdo de Nadal ¿sabían ustedes que Nadal solo es zurdo para jugar al tenis? escribe con la derecha come con la derecha ¿por qué es zurdo para jugar al tenis? porque cuando tenía ocho años su entrenador le dijo que los zurdos en tenis eran más peligrosos que los diestros y él decidió ejercitar ese brazo evidentemente tenía un genoma de deportista pero esa interacción con el medio ambiente logró ese brazo que ya han visto se han ganado másteres a lo largo de estos años de la misma forma que eso sucede en este caso lo mismo sucede en la alimentación aquí tienen ejemplos de diferentes gallinas no todas ponen el mismo número de huevos y eso está en función de su genoma y de cómo se les críe en la granja aquí tienen diferentes tomates ni todos son iguales ni todos saben igual por ejemplo este es muy rico en antocianos porque es una variedad distinta pero estos dos son iguales y no tienen el mismo grado de maduración ahí está jugando el medio ambiente y cuando se recolecta y aquí tienen un claro producto comercial muy conocido que se hace con leche y con dos fermentos pero uno de ellos es líquido y el otro es semisólido ¿por qué? porque en este caso el medio ambiente es el proceso de industria quiero decirles con esto que lo mismo que valía para la levadura para la bacteria para los perros vale para todos los alimentos cuando queremos hacer genética con los alimentos tenemos que tener buena materia prima buenos genomas pero cuenta muchísimo cómo trabajemos con ellos cuenta muchísimo el trabajo en campo el cuidado en la granja o el proceso de industria y eso a lo largo de los 10.000 años que llevamos haciendo agricultura y ganadería de una forma empírica los agricultores y los ganaderos lo han sabido y lo han ido modificando pero sin saber muy bien lo que estaban haciendo ¿utilizando qué? pues utilizando dos técnicas genéticas que se llaman mutación mutación y cruce sexual mutación es que en esa cadena que antes les decía que está la información genética de repente aparece un cambio determinado y ese cambio determinado cambia un gen y ese gen da lugar a una expresión diferencial por ejemplo de una proteína y aparece una propiedad nueva mientras que cruce se lo van a entender mucho mejor es que de dos parentales los cruzo y espero la descendencia tener un hijo por así decirlo que tenga lo bueno de los dos padres y por lo tanto sea mejor en estos dos casos si se dan cuenta el azar juega un papel primordial se muta el azar y se cruza el azar esto que suena como muy raro en alimentación ¿es tan raro? pues la respuesta es no y les voy a poner algunos ejemplos que creo que les dejarán sorprendidos el primero es este aquí esto les sonará muchísimo coles, brócolis coles de Bruselas todo esto les parecerá que está aquí desde la noche de los tiempos hace 5.000 años y fíjense lo que son 5.000 años es cuando se estaban haciendo las primeras pirámides truncadas en Egipto ninguno de estos vegetales estaba en el planeta tierra no existía existía un ancestro común que hemos perdido que ya no se cultiva ni sabemos cual era pero que sabemos que tendría aproximadamente unos 40.000 genes porque esos son los genes que hay en el genoma de todos estos vegetales pero a pesar de que no lo tenemos sabemos que por ejemplo en el caso de las coles de Bruselas de esos 40.000 genes mutó al azar uno y era un gen que controlaba el desarrollo de las yemas homeóticas como no tenían control crecieron 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 y eso es lo que ven aquí unas yemas homeóticas brutalmente crecidas o en el caso de la col lo que mutó fue el gen que controlaba el crecimiento de la influorescencia femenina y eso era un auténtico monstruo en este caso hasta tenemos localizado donde fue y fue en la ribera del Mediterráneo y hace aproximadamente unos 5.000 años algún agricultor lo vio vio ese monstruo le pareció atractivo lo empezó a cultivar y eso ha llegado a nuestros platos con el nombre de col todos estos mutantes que controlan desarrollo los llamamos mutantes homeóticos cuando coman una col una coliflor piensen que están comiendo un mutante homeótico y no tengan asco que no pasa nada este igual les sorprende más son los pomelos todos estamos acostumbrados a tomar un zumo de pomelo rosado que se obtiene a partir de la variedad pomelo star rubi ¿cuánto de nuevo es esta variedad? la primera pregunta sería ¿desde cuándo hay pomelos en el planeta Tierra? pues la respuesta es desde hace aproximadamente unos 400 años en donde un monje en Barbados se le ocurrió la locura de hacer un cruce sexual antinatural forzado entre una naranja dulce y una variedad que se llama pomelo desaparecieron los primeros pomelos ancestrales que debieron dar lugar al pomelo Hudson que es la otra variedad de pomelo que no tiene ni el color ni las propiedades organolépticas del rubi y que además tiene mucha semilla en el año 1959 fíjense lo que les estoy diciendo hace 55 años unos científicos del ministerio de agricultura de Estados Unidos cogieron semillas de este pomelo Hudson se las llevaron a una instalación que es el Brookhaven Laboratory y allí irradiaron con radiaciones gamma esas semillas para mutarlas y de entre las miles de semillas que aparecieron una dio lugar a una variedad que les sorprendió por su color y por la calidad organoléptica del zumo que producía y ese es el pomelo Stark Rumi que tiene 55 años de vida y viene de un cruce antinatural forzado y de la producción de un mutante con irradiación gamma muy natural como ven y si piensan en el trigo todavía es más brutal hace 8000 años las primeras variedades de trigo ancestrales se cultivaban en el sudeste asiático y eran estas dos que ven aquí Hilov-Sistowski y Triticum Rurtum y una tercera que hemos perdido lo que sabemos es que en estos 8000 años Triticum Rartum se cruzó con aquella variedad perdida generó el trigo de Emmer y ese trigo de Emmer se cruzó con esta otra y ya nos generó los primeros ancestros de los tribos actuales que se domesticaron y que hoy en día dan o bien lugar a la harina panadera si es Triticum Estimu o a la harina de pasta alimenticia si es Triticum Trujillo si analizaran los genomas de estas variedades actuales y de las que había 8000 años atrás y que todavía tenemos algunas de ellas en el planeta se quedarían con la boca abierta seguro que todos ustedes saben que los humanos tenemos 46 tromosomas dos parejas de 23 cuando aparece una de más por ejemplo una pareja de más en el par 21 aparece un síndrome de Down una trisomía porque en uno de los pares hay uno de más bueno todas las variedades ancestrales tenían como los humanos dos pares de cromosomas eran lo que técnicamente llamamos diploides ¿saben cuántos pares de cromosomas tienen las variedades con las que hoy agradecemos nuestras harinas? tienen 6 cromosomas 3 pares son auténticos puzles genéticos y esto nos parece y lo es natural y no solo ha pasado con vegetales lo que ven aquí es probablemente el experimento más largo de la historia de la tecnología de los alimentos comenzó en el año 1950 y aún sigue se está llevando a cabo en Canadá y fue un experimento en el que el Ministerio de Agricultura canadiense decidió conseguir mejorando la nutrición y mejorando la genética de las gallinas ponedoras que pusieran más huevos por año en los años 50 las gallinas ponían unos 65 huevos por año y lo que ven aquí es en la línea donde se hizo la mejora genética y nutricional al llegar al año 1980 cuántos huevos ponían por año ya no ponían 65 estaban del orden de unos 105 huevos por año supongo que esto les pasará les parecerá muchísimo este experimento como les he dicho ha continuado y hoy en el año 2014 las gallinas ponedoras ponen 300 huevos por año y en todo esto no hay transgénicos no hay organismos codificados genéticamente hay las herramientas clásicas de la genética el cruce sexual y la mutación ¿qué ha pasado en los últimos años? pues lo que pasó es que en la década de los 70 unos investigadores en el medio este americano descubrieron unas enzimas una especie de tijeras moleculares que nos permiten coger el DNA de cualquier organismo y cortarlo de una forma muy específica para usar un trocito pequeñín que contenga un único gen y en lugar de mutar todos al azar de clonar todos al azar cojo un gen determinado que sé que codifica una propiedad determinada y la introduzco en un organismo para que tenga esa propiedad que antes no tenía y eso de cortar un gen seleccionarlo de forma individual y direccionalmente meterlo en el genoma de otro organismo lo llamamos hacer ingeniería genética y lo que se genera es un transgénico en castellano y un organismo modificado genéticamente en francés o en inglés en realidad si se dan cuenta es algo muchísimo más exquisito porque ya no mezclamos todo al azar vamos de una forma direccionada y tiene impactos importantísimos podemos pensar en cosas impensables hasta ahora pero tiene también otros aspectos que para algunos consumidores pueden ser no tan positivos por ejemplo yo no puedo cruzar una gallina con una cebolla pero sí que puedo coger un gen del genoma de una cebolla y expresarlo en el genoma de una gallina puedo saltar la barrera de especie y eso hay algunos consumidores que no lo ven con buenos ojos por ejemplo un vegetariano de dieta estricta nunca querrá consumir un vegetal que porte un gen animal o alguien que profese la religión musulmana no querrá consumir ningún organismo vivo que porte un gen proveniente del genoma del cerdo y esto para mí como tengo dos alimentos es algo que conlleva que estos alimentos deban necesariamente etiquetarse porque el consumidor tiene el perfecto derecho a escoger lo que quiere comer a estos alimentos que los llamamos alimentos transgénicos y de los que voy a hablarles ahora un poquito muchos ciudadanos les han puesto la puerta les han dicho no, esto no lo queremos esto es algo loco es una novedad y yo no me fío nada de todo esto la pregunta es pero esto es tan novedoso como pensamos esto de la ingeniería genética y lo que no se dice y no se cuenta y esta diapositiva pretende mostrarles es que los productos transgénicos la ingeniería genética está presente en nuestra vida diaria desde hace más de 30 años por ejemplo estos son unos pantalones lavados a la piedra ¿se piensan ustedes que los jeans se lavan con una piedra? no se lavan con una enzima que se llama la casa cuyo gen una empresa danesa que se llama Novo Saims clonó hace tiempo en un microorganismo y generó un microorganismo transgénico a partir del cual produce esa enzima y gana mucho dinero los pantalones a la piedra se lavan con una enzima transgénica seguro que se acuerdan del famoso anuncio de la televisión un anito de tal lava más blanco un detergente lava más o menos en función de que tenga mejores o peores tipos de dos enzimas unas se llaman proteasas que degradan las proteínas y otras se llaman lipasas que degradan los lípidos que son las manchas al lavar lo importante es que esas enzimas funcionen a baja temperatura y todos los detergentes actuales sin excepción contienen enzimas obtenidos por ingeniería genética a partir de transgénicos porque los jeans se han clonado a partir de organismos provenientes de ambientes fríos que llamamos psicógenos y finalmente se preguntan ¿y qué pinta Messi en todo esto? esta diapositiva siempre me trae muchos problemas en Madrid pero la verdad es que me da mucho morbo ponerla yo no sé si saben que Messi es de Rosario la segunda ciudad en Argentina él jugaba en un equipo cuando era pequeño que se llama igual soul boys y les recomiendo que se metan en Youtube y tecleen Messi 8 años verán un retaco así de pequeño que ya jugaba como ahora y que prácticamente maravillaba a la gente lo que pasa es que claramente tenía un problema de desarrollo tenía un problema de hormona de crecimiento necesitaba tratamiento con hormona de crecimiento y ni igual soul boys ni sus padres podían pagarlo y el Barcelona fue lo suficientemente inteligente como para pagar ese tratamiento y traérselo a la masía esa hormona de crecimiento como se produce por ingeniería genética toda la hormona de crecimiento humano o toda la insulina que se pincha en nuestros diabéticos es transgénica porque está producida en microorganismos hechos por ingeniería genética luego por lo tanto como ven esto de lo transgénico ojo que no es tan inusual como nos cuenta cuando lo hacemos en alimentos generamos alimentos transgénicos que son aquellos en los que se han utilizado estas técnicas como en la diapositiva y que se tienen que etiquetar como ven aquí y esto ¿cuánto de importante es? bueno pues fundamentalmente actualmente hay dos grandes tipos de cultivos alimentos transgénicos en el planeta que son los que les muestra esta diapositiva por un lado hay una soja que resiste el tratamiento con una herbicida que se llama glifosato y que es transgénica ¿y qué tiene eso de bueno? pues que el gran problema del cultivo de las sojas es la competencia con las malas hierbas eso es una reducción de productividad en campo brutal cuando se utiliza esta soja resistente no solo es que como resistente se puede tratar con el herbicida que mata la mala hierba y esta planta crece sino es que además no hay que roturar el campo con lo cual como les pondré luego en una diapositiva los aumentos de productividad y las bajadas de coste son bestiales lo que ven a la derecha es el segundo gran de la transgenia es un maíz que resiste el ataque por este gusano que ven aquí que se llama el taladro del maíz y lo resiste porque expresa una proteína que viene de una bacteria del suelo que es letal para ese taladro para ese gusano y absolutamente inocuo para los humanos entonces este desarrollo transgénico lo que hace es expresar el gen que codifica esa proteína en el tallo del maíz que es donde el gusano ataca los aumentos de productividad en campo son espectaculares y la bajada de uso de insecticidas químicos más pero no solo hay eso por ejemplo esto que ven aquí los dos casos anteriores son desarrollos de multinacionales del sector agrario esto que ven aquí no esto es un desarrollo de gobierno hindú hecho en la universidad NEM de Nueva Delhi y pagado por lo tanto con fondos públicos hindúes y de lo que se trata es de expresar el gen que codifica la albúmina de semilla del amaranto tanto en patata como en arroz generando patatas transgénicas que que les pasa pues que como esa proteína tiene un contenido muy especial de aminoácidos los sillares de las proteínas nutricionalmente esas patatas y esos arroces son espectaculares y esto es lo que muestra esta tabla porque los 20 aminoácidos fundamentales en la dieta los tienen como mínimo duplicado por dos o hasta cinco veces en su concentración para un país como India como India con problemas nutricionales importantes estos desarrollos como ven no son una tontería y quizás esto que les muestro aquí es el desarrollo más espectacular a fecha de hoy de la ingeniería genética se llama Arrotola y se lo debemos a estos dos personajes que son Ingo Potricus y Peter Mayer el primero trabajó en el ETH de Zurich ahora ya está jubilado es el equivalente al CSIC al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España y el segundo Peter trabajó en la Universidad de Friburgo y ellos decidieron atacar un problema muy serio el arroz es la base de la dieta esto quiere decir que solo comen arroz de aproximadamente 800 millones de personas en el planeta sobre todo en Asia y también en Latinoamérica pero si solo comes arroz tienes un problema porque el arroz tiene de casi todo pero le faltan tres cosas le falta un aminoácido que se llama lisina le falta hierro y sobre todo lo que le falta es el precursor de la vitamina el beta-caloteno y eso es porque en la ruta de síntesis de este compuesto faltan estas tres actividades enzimáticas si solo comes arroz inmediatamente empiezas a tener problemas de falta de vitamina y cual es la primera historia que aparece en enfermedades o curares la segunda es que si es en niños tiene una mayor predisposición a desarrollar infecciones en otras palabras según la organización mundial para la salud el consumo estricto de arroz da lugar a la aparición de 250.000 niños ciegos cada año y aproximadamente dependiendo del año entre un millón y medio y dos millones de niños muertos es muy triste porque se solventaría dándoles en la dieta algo que tuviera vitamina o pastillas con vitamina pero llevamos desde los años 30 intentando eso sin éxito por eso la FAO a finales del año 90 pidió que por favor se hicieran esfuerzos para intentar desarrollar por genética variedades de arroz que tuvieran beta-caloteno y eso es lo que hicieron estos dos investigadores y consiguieron estos arroces que van aquí primero uno que se llama tipo 1 y luego arroz dorado tipo 2 y con este arroz dorado tipo 2 una dosis diaria tiene ya el beta-caloteno porque lo único que han hecho es traer los genes que faltaban desde el narciso y una bacteria del suelo con este arroz una dosis diaria de 70 gramos es suficiente para paliar el problema nutricional aunque solo se coma arroz como en el caso de la genética clásica no solo una historia de vegetales lo que esta diapositiva les muestra es el trabajo de una compañía argentina que se llama Biosilus esto es una empresa pero no es una multinacional es una empresa argentina con capital estrictamente argentino y localizada entre Buenos Aires y la Pampa y ellos se han hecho muy fuertes en producir vacas transgénicas y clónicas de hecho esta vaca que ven aquí que se llama Pampa 2 es la crónica de una madre que se llamaba Pampa 1 y es transgénica tiene incorporado en su genoma el gen de la hormona del crecimiento humano pero puesto de una forma que solo se expresa en la ubre de forma que esta vaca en su leche produce 30 gramos por litro de hormona del crecimiento humano esto que ven aquí es un ternero transgénico porta también el gen de la hormona del crecimiento humano y se llama pampero cuando alcance la edad fértil los cruzarán y tendrán rebaños donde por genética mendeliana el 25% producirá leche con hormona del crecimiento humano pero eso no es interesante porque esto es un paradigma porque fíjense solo este animal solo Pampa 2 produce en su leche al año la suficiente cantidad de hormona del crecimiento como para abastecer de este fármaco a todos los enfermos de enanismo hipoficiario de toda Latinoamérica con un único animal y por eso decimos que es una prueba de concepto ahora están haciendo otras cosas mucho más interesantes como por ejemplo construir vacas transgénicas que producen una leche entre comillas humanizada más similar a la leche humana que a la leche de vaca pensando en sustitución de leche en madres que no puedan dar a amontar a sus hijos como ven las posibilidades son muchas pero no podemos negar que hay un debate debate que les tengo que decir que está circunscrito prácticamente solo a la Unión Europea pero esto es un debate que no es técnico es un debate ideológico y aquí los científicos tenemos que ser muy claros no nos tenemos que rasgar las vestiduras está muy bien que la sociedad debata pero que la sociedad debata con conocimiento de las cosas científicas que se están haciendo por eso actos como los de hoy son importantísimos porque si la sociedad no entiende la ciencia difícilmente va a entender dónde van los desarrollos científicos en este debate al ser ideológico vale todo vale que un anterior presidente de Estados Unidos dijera que los europeos condenamos a morir de hambre a los países africanos porque negamos los transgénicos una auténtica estupidez porque los transgénicos no van a solventar el problema del hambre en el mundo es un problema que requiere de medidas sociales y económicas adecuadas que los países ricos debemos de tomar y no tomamos y también vale que algunas organizaciones al otro lado asusten es muy fácil asustar basta con disfrazarse montar un buen pollo y seguro que tienes medios de comunicación que inmediatamente amplifican tu noticia pero la verdad es que detrás de esos sustos de esas informaciones cuando rascas desde el punto de vista de la ciencia no hay nada yo lo que quiero transmitirles como científico es qué riesgos y qué beneficios tienen estos transgénicos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria todos los que han obtenido el permiso de la comercialización hasta la fecha y es obligatorio pasar evaluaciones en cualquier país del planeta han sido evaluados como hasta ahora no se había evaluado ningún otro alimento en la historia de la alimentación necesitan pasar pruebas de composición nutricional de alergenicidad y de toxicidad en modelos animales y todos ellos han dado resultado negativo parte de decirles que soja y maíz transgénico por ejemplo en Estados Unidos se lleva consumiendo desde hace aproximadamente unos 14 años se supone que ha habido varios decenas de miles de millones de consumos en estos países de productos de este tipo sin que haya habido un solo caso de problema alimentario ligado a la seguridad alimentaria pero esto no lo digo yo esto lo dice la Organización Mundial para la Salud y la FAO en cuanto al riesgo ambiental las cosas ya no son tan claras porque evidentemente es un caso que afecta sobre todo a las plantas transgénicas estas plantas por ejemplo aquí ven un cultivo de arroz donde la Comisión Nacional de Bioseguridad de nuestro país autorizó la plantación de este arroz transgénico que se desarrolló en el IRTA catalán un organismo público del gobierno catalán para ver cuánto había que separar la plantación de este arroz de arroz convencional para evitar contaminación por cruce bueno pues este arroz seguro que en un momento determinado puede dar lugar a una fertilización cruzada en realidad vemos tres problemas importantes en cuanto a los riesgos ambientales que son los que ven en esta diapositiva transferencia de genes descenso de la diversidad y daño a otras especies dicho esto la pregunta clave es pero estos riesgos son nuevos y la respuesta no es que son los mismos riesgos que tienen las plantas convencionales las plantas convencionales también transfieren genes en Valencia lo sabemos muy bien es la piñola de los títricos las plantas convencionales desciende la biodiversidad si una semilla funciona bien los agricultores se echan de cabeza a ella por eso en el siglo XIX en Lérida había 24 variedades de manzana y eso no quedan dos que son las que el consumidor quiere y puede haber daño a otras especies hombre cuando utilizamos insecticidas químicos o incluso biológicos serán una especie de diametaminópolis por lo tanto la pregunta clave desde la ciencia es los trasgénicos estos riesgos aparecerán a mayor menor o igual velocidad y la respuesta es a igual o incluso menor si seguimos siendo tan exigentes como hasta ahora porque obligamos a que se lleve una evaluación de riesgo ambiental a cada nuevo cultivo trasgénico que se autoriza y aquí quiero hacerles una puntualización ¿cuánto cuesta evaluar el riesgo sanitario y el riesgo ambiental de un trasgénico que sólo se hace con estos productos? la respuesta es unos 10 años de trabajo y aproximadamente unos 100 millones de euros y es tan perverso esto como que ese sistema lleva a que al final este tipo de productos sólo lo puedan desarrollar compañías multinacionales que pueden hacer esa inversión y esperar 10 años a recuperar lo puesto cuando serían importantísimos para paliar algunos problemas en algunos países pobres del planeta y dicho esto que es lo que sucede en Europa las preguntas son ¿qué pasa en otras partes del planeta? ¿qué pasa por ejemplo en China? pues la respuesta es que en China están trabajando con biotecnología y trasgénicos desde hace muchísimos años yo hice mi postdoctoral como antes se ha mencionado en la Universidad de Agricultura de Babenín en Holanda a principios de la década de los 90 y ahí había nace universitaria donde éramos unos 5.000 estudiantes entre todos aproximadamente una comunidad de unos 200 chinos perpetua y con algunos de ellos con los que hice amistad pues luego me enteré que cuando volvieron a su país increíblemente tenía muchísimos fondos del gobierno para trabajar muy buenas instalaciones y muy buen equipamiento la realidad es que como dice la diapositiva el gobierno chino lleva muchos años poniendo dinero en biotecnología agroalimentaria de hecho en estos momentos en el último programa nacional han incrementado un 400% sus fondos para biotecnología agroalimentaria como aquí en nuestro país yo no sé si saben cuantos científicos hay censados en China pero es que en China hay 55.600.000 científicos que es más que la población total de España evidentemente no todos hacen biotecnología les hablo de científicos de las ciencias sociales y de las humanidades y de cualquier disciplina de las ciencias experimentales pero es que hay muchos científicos no tienen un pelo de tontos están aprendiendo muy bien y tienen medios y esto es lo que no nos damos cuenta en Europa la amenaza es la amenaza de la formación intelectual y sin duda China está apostando en eso tanto en muchas disciplinas como en la biotecnología alimentaria como botón de muestra decirles que ya tienen 130 variedades transgénicas de arroz que afectan a 100 genes y 55 variedades de algodón transgénico todas desarrolladas con fondos del gobierno chino el arroz es el cultivo estratégico en el sureste asiático no lo olviden y que pasa por ejemplo en Argentina antes mencioné Argentina por el tema de la soja pues que fue el primer país latinoamericano que apostó por la transgénica yo también quería ponerlo como ejemplo para que se den cuenta como mal llevado un asunto puede ir al lado negativo Argentina apostó muy bien por la soja transgénica le fue formidablemente bien de hecho fíjense los datos en la última campaña con soja convencional llevar un hectárea de soja a término costaba 192 dólares y hoy en día les cuesta 117 es verdad que se llevan una serie de circunstancias especiales yo no sé si saben que por ejemplo Argentina no está en el tratado internacional de patentes con lo cual lo que hicieron fue piratear todos los genes de Monsanto y a través del Instituto Nacional de Tecnología Agroalimentaria introducirlo en las variedades de soja típicas argentinas sin pagar y los datos del gobierno argentino son que gracias a esto han gastado muchísimo menos dinero en herbicidas de 78 dólares por hectárea en 37 y además se ha reducido el consumo de herbicidas totales en un 90% lo que visto desde el punto de vista de impacto ambiental es muy positivo pero que ha pasado que les ha ido tan bien tan bien tan bien que han llegado a sustituir campos de pasto por campos de soja y están llegando al monocultivo y eso puede convertirse en un gravísimo problema en la Unión Europea donde estamos como siempre con la barriga llena y pensando en otras cosas ha habido una fuerte presión por parte de algunas organizaciones ecologistas que es muy respetable pero que también en muchas ocasiones desde la ciencia lo que nos gustaría es que utilizaran argumentos no voy a decir mucho más ciertos pero mucho más razonados y mucho más serios desde el punto de vista científico y luego lo que es evidente es que en Europa estamos frente a riesgo de no hacer porque uno puede decir no quiero transgénicos pero tiene que asumir el coste de eso y la verdad es que esta tecnología se está imponiendo a una velocidad increíble en todo el planeta y hoy en día técnicamente Europa no puede vivir sin los transgénicos porque no tenemos con qué alimentar nuestro ganado si iniciáramos no a las importaciones de soja o maíz transgénico para el pienso de nuestro ganado no tendríamos en Europa con qué alimentar nuestro ganado en todo esto Europa está en una medida defensiva ¿por qué? porque lo triste de la historia es que en la década de los 80 Europa era el líder mundial en conocimiento biotecnológico pero como nos pasa muchas veces lo dejamos escapar y tomaron las riendas sobre todo Estados Unidos Australia y por qué no decirlo China y hoy en día ya no somos exportadores de conocimiento tecnológico somos compradores importadores y cuando a Europa le pasa eso siempre reacciona igual a la defensiva y el mejor ejemplo es el café el café tardó mucho en consumirse en Europa se decía que era la bebida de los arracenos y no se empezó a cultivar a consumir hasta que el Papa Clemente VIII en el año 1500 y una gula porque al hombre le gustaba el café donde autorizó el consumo del café y fue fantásticamente bien hasta que en el año 1675 el rey Carlos II Inglaterra quemó todas las cafeterías de Londres porque se reunían ahí los republicanos y prohibió el consumo de café decía que era malo para la salud pero ya lo que pasaba es que estaba bajando el consumo de té y 102 años más tarde Federico el Grande en Prusia hizo lo mismo porque estaba bajando el consumo de cerveza el tiempo demuestra que estas estrategias nunca son positivas porque hoy en día café afortunadamente en Europa se consume y Italia es el referente del café mundial y finalizo última parte sé que ayer les hablaron muy bien del genoma humano y lo que eso ha supuesto es sin duda la gran revolución de la biología para este siglo en el año 2001 en dos revistas distintas y con un día de separación se publicó el primer borrador del genoma humano tenemos no están de acuerdo entre 23.000 24.000 genes que interaccionan contra nuestro medio ambiente y este proyecto costó muchísimo 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 dinero 3.000 millones de dólares 3.000 científicos trabajando durante 10 años para tener ese primer borrador que por cierto estaba lleno de errores más de medio millón de errores pero se borró ¿qué ha pasado en estos 11 años? pues que la presión ha sido a mejorar la técnica de secuenciación a conseguir tener nuevas máquinas que sean capaces de secuenciar los genomas muchísimo más rápido y de forma mucho más económica y aquí tienen algunas de las plataformas que llamamos de secuenciación masiva que nos permite secuenciar muy rápido genes las cuatro que ven aquí están en Valencia por ejemplo el equipo Solid está en los servicios centrales de la Universidad de Valencia y en nuestra empresa LifeSequencing tenemos los tres equipos que ven aquí IonTorrent PiroSecuenciación de Roche y el MySegli Luminar con esto podemos secuenciar genes a qué coste y a qué velocidad pues aquí tienen los datos como antes les dije en el año 2001 secuenciar el primer genoma humano costó el esfuerzo de 3.000 científicos durante 10 años y 3.000 millones de dólares y hoy en día nuestra compañía en unas tres semanas y por unos 4.000 euros un técnico de FP secuencia un genoma y solo han pasado 12 años pero eso es lo que pasa hoy ¿qué va a pasar? esperamos el año que viene pues que si una compañía que se llama Oxford Nano saca su nueva tecnología de secuenciación vamos a poder secuenciar un genoma humano en unos 10 minutos y por unos 200 dólares y además lo van a hacer ustedes en su casa porque lo que esta compañía va a comercializar es una especie de USB donde se depositará una gota o de su sangre o de su lo que ustedes quieran y a partir de ahí se descargarán por internet los programas que mueven la nanofluídica del sistema y que bajan los problemas de interpretación de DNA y la compañía asegura que tú mismo te vas a secuenciar el DNA ¿una compañía de seguros va a renunciar a que su cliente se secuence el genoma y le enseñe la secuencia para ver en qué genes tiene mutación y a qué enfermedades le predispone? y eso nos puede parecer muy negativo pero si uno de esos genes es un gen que por ejemplo afecta a un recién nacido y que sepamos que con una intervención nutricional adecuada le va a solventar su problema y ese problema no va a aparecer ese problema patológico ¿eso es bueno o es malo? evidentemente ahí nos parece positivo y esto es lo que se nos viene encima y esto es lo que va a ser fascinante en tecnología de los alimentos comenzamos a tener las herramientas para intentar entender cómo dietas adecuadas pueden frenar el desarrollo de metabolopatías concretas esto es un ejemplo muy claro esta es una rata transgénica hecha por ingeniería genética donde lo que se ha hecho es introducir una mutación en un gen que codifica el receptor de la hormona de la saciedad que se llama leptina como consecuencia este animal no se sacia come 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 y encorda y en lugar de pesar los 200 gramos que pesa una rata convencional pesa entre 800 gramos y un kilo fíjense que no puede ni moverse este niño que ven aquí se da secuenciado el genoma y tiene exactamente la misma mutación con una intervención nutricional adecuada y un tratamiento farmacológico en apenas dos años recupera una fisiología normal y esto es donde aparece el futuro de la tecnología de los alimentos ligada a la genómica y a la ingeniería genética pero hay más de la misma forma que se ha secuenciado el genoma humano en los últimos 11 años se han secuenciado genomas de muchísimos organismos vivos el domingo pasado entré en la base de datos que aparece en este link de internet y se llevaban secuenciados exactamente 53.369 genomas de distintos animales plantas y microorganismos esto es una información salvaje nunca soñábamos tener una información como esta y lo más importante es que muchos de esos genomas son de materia prima para la industria alimentaria se ha secuenciado el genoma del arroz de la fresa del cacao del maíz de la soja del trigo del pollo del conejo de todo lo que ustedes puedan pensar y de muchísimos microorganismos que fermentan nuestros alimentos pues como la levadura panadera como las bacterias que hacen el yogur o las que hacen a mantequillo y eso es una información para los tecnólogos de alimentos importantísima para mejorar nuestros alimentos y aún hay más si ustedes pesan 70 kilos supongo que no saben un kilo de sus 70 kilos no son ustedes son las bacterias que están dentro de su estómago de su tracto digestivo esto no lo sabíamos hasta hace apenas unos 5 años y cuando daba clases en la universidad siempre les decía a los alumnos mirad aquí dentro hay algo que debe ser muy gordo pero cultivar cultivar en el laboratorio solo sabemos cultivar unas 800 especies unas 80 especies aunque sospechamos que deben de haber del orden unas 400 especies de bacterias distintas en nuestro tracto digestivo me equivocaba totalmente con estos métodos de secuenciación genómica masiva ahora sabemos que en el tracto digestivo de un individuo sano hay alrededor de unos 1500 especies bacterianas distintas y la suma de todos esos microorganismos es 100 veces más células que el total de células de nuestro cuerpo y es ese kilo de nuestros 70 kilos y es un nuevo órgano del que no sabemos ni que existía y cada día estamos recibiendo más sorpresas para que se hagan una idea en los últimos 5 años sabemos que los obesos tienen un cambio radical en su flora digestiva y aumenta un grupo que se llama firmicutes y baja otro que se llama bacteroidetes que los enfermos de celiaquía o de colitis ulcerosa tienen incrementos de algunas especies bacterianas bacteroides esquelicia coli y bajadas de bacterias positivas bifidobacterias o lactobacidos o sabemos por ejemplo que los autistas tienen la pérdida exquisita única de una especie bacteriana y cuando se hace un ratón transgénico que simula autismo si se le da ese microorganismo es capaz de recuperar la patología del autismo en buena parte pero si se le pinza el nervio vago no lo que indica que hay una senalización desde el estómago al cerebro mucho más importante de lo que nos creíamos y aún más y es lo que les muestra esta diapositiva una mujer embarazada a lo largo de los 9 meses de gestación va cambiando su flora digestiva los 3 primeros meses es normal del cuarto al sexto mes de embarazo empieza a cambiar y del séptimo al noveno mes es una flora radicalmente distinta y muy similar al que tiene un diabético tipo 2 ¿por qué? porque esa flora es capaz de extraer brutalmente energía de lo que comemos y es el momento en que el feto necesita crecer más y donde más energía necesita la madre pero tras el parto a los 10 días recupera su flora normal no sabemos por qué y esto es algo que hemos descubierto hace poco tiempo que debe tener muchísima importancia y que nos tiene a todos los que trabajamos en estas temáticas son dedicados en la compañía donde yo trabajo Biopolis esto es lo que intentamos hacer intentamos generar ideas para la industria de alimentación que tengan que ver con conocimiento muy básico como este trabajamos con plataformas estas que ven aquí son las que tenemos en el par estamos radicados en el par científico de la Universidad de Valencia en Paterna y tenemos todas las plataformas que ven aquí una de ellas es muy interesante porque nosotros no trabajamos con rata o ratón trabajamos con un gusano que se llama Cenobarditis élegas que mide un milímetro que solo tiene 1020 células pero el 40% de sus genes están presentes en humanos y aunque les parezca increíble y en los dos próximos minutos ya acabaré les voy a poner ejemplos tenemos modelos de obesidad tenemos modelos de estrés oxidativo tenemos modelos de inflamación de envejecimiento y de Alzheimer en una cosa tan ridícula como un gusano de solo un milímetro y ahí es donde probamos los compuestos y los alimentos que pensamos que van a funcionar bien eso nos abarata y nos acorta los tiempos de investigación hemos creado la segunda compañía que les mencioné para hacer genómica y cuando trabajamos en lo que se llama Metabolómica que es estudio de metabolitos lo hacemos en una alianza con una compañía norteamericana que se llama Metabolo con la que tenemos una alianza comercial y cuando trabajamos con ratones o ratas no lo hacemos en Valencia tenemos un acuerdo con el Instituto Pasteur y lo hacemos en Montevideo en la sede en Uruguay del Instituto Pasteur de Montevideo en colaboración con Danone Vichers que es el centro de IMAX de Danone y que es uno de nuestros mejores clientes ¿qué hemos hecho a lo largo de estos años? pues desde desarrollar y es lo que les muestra esta diapositiva un producto para uno de nuestros clientes natroceutical que es un cacao enriquecido en polifenoles y que este cacao para que se hagan una idea pues es el que utiliza alíndez por ejemplo para hacer sus chocolates enriquecidos en polifenoles y donde hemos demostrado además a qué nivel actúa los polifenoles del chocolate utilizando el gusano que antes les mencioné funciona la ruta de señalización de insulina hasta por ejemplo haberle desarrollado una famosa compañía española de alimentación infantil Ordesa un probiótico que es eficaz frente a la infección por rotavirus aquí nos ha llegado muchísimo Javier Huesa que es un médico de la facultad de medicinas catedrático de microbiología de la facultad de medicina de la universidad de Valencia y bueno ya lleva dos años Ordesa poniendo este probiótico en todas sus leches y cereales o por ejemplo a Danone Research le hemos seleccionado un probiótico frente a inflamación potentísimo en un proyecto que si se hubiese hecho en rata o en ratón hubiese tenido un coste de unos 10 millones de euros y se hubiese tenido que hacer en unos 8 o 10 años resolvimos el problema en 3 meses y les aseguro con muchísimo muchísimo menos de 10 millones de euros hemos desarrollado en colaboración con el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos con una investigadora magnífica que se llama Yolanda Sanz un probiótico frente a celiaquía esto se vende con un producto para celiacos por parte de Centra Lechera Asturiana y desde esta semana se vende en Mercadona con una combinación con otras bacterias y el mes que viene en Estados Unidos y Canadá con este nombre que ven aquí es un probiótico que consigue rebajar bastante los síntomas de inflamación en un enfermo celiaco y por ejemplo hemos descubierto en la investigación interna nuestra que el cacao tiene un péptido que es capaz de prevenir la agregación de la placa amiloide que aparece en la enfermedad de Alzheimer y en estos momentos estamos negociando con algunas compañías importantes del sector alimentario la transferencia de esta licencia además hemos desarrollado microorganismos que pueden crecer sobre cualquier cochinada que se les ocurra y a partir de esa cochinada producir cosas de mucho valor de mucho valor añadido porque nos interesa mucho el problema medioambiental que antes hablábamos y la industria alimentaria genera muchísimo residuo ¿en qué tenemos experiencia? pues en crecer microorganismos como ven en paja de trigo en residuos rinocelulósicos en suero de quesería en estos grasos de matadero o por ejemplo tenemos muchísima experiencia y en esto hemos cooperado mucho con la sociedad de agricultores de la Vega en residuos urbanos y cuando crecemos nuestros microorganismos que hemos seleccionado a lo largo de estos 11 años y tenemos patentes con ellos sobre o nos seleccionamos para que crezcan sobre estos sustratos estos microorganismos producen cosas con muchísimo valor añadido por ejemplo seguro que les suena el biotanol pero eso para nosotros aunque a Bengua y Rexall son los de nuestros buenos clientes no es muy excitante a nosotros nos importa más y a nuestra imagen de interna haber seleccionado microorganismos que producen dialcooles como estos dos que ven aquí que son base de síntesis de la industria química y valen mucho dinero o lo más excitante de todo plástico biodegradable somos capaces de producir poligros y arcanoato cuando nuestros microorganismos crecen por ejemplo sobre residuos orgánicos un plástico igual que el PET lo único es que si se dejan en medio ambiente en dos meses se dejan de forma natural en esencia lo que estamos haciendo es seguir la estela de lo que marcan los líderes los líderes en alimentación son las pocas compañías multinacionales nos gustan nos disgustan y todos ellos los que están apostando fuerte por la I más D tienen claro que el futuro es algo que se llama la biología de sistemas eso es la confluencia de la biotecnología la bioinformática y la biología molecular este señor que ven aquí es Martin Kuzman Martin Kuzman es miembro de nuestro comité científico nosotros tenemos un comité científico con solo 5 investigadores que nos asesora y Martin es uno de ellos y Martin es el líder de este instituto que ven aquí que fue creado por Nesle hace ahora un par de años y que se llama el Instituto Nesle para las Ciencias de la Salud está radicado en Lausanne donde ya tenía antes un centro de I más D de Nesle con 700 investigadores pero ahora en la otra parte de la ciudad y en el parque científico de la Universidad de Lausanne ha creado este instituto para 200 personas que solo va a trabajar en biología de sistemas y en dos cosas alimentación y cáncer y alimentación y Alzheimer ¿qué está haciendo Danone? esta persona que ven aquí es Gianfranco Grompone es un inmunólogo de Danone con el que también hemos tenido muchísimos proyectos en conjunto el probiótico antiinflamatorio que les mostré lo desarrollamos con su grupo y en estos momentos Gianfranco no trabaja en la sede del instituto Danone para la investigación que está en Palesoa las afueras de París y que tiene 600 investigadores desde hace un año Gianfranco trabaja en el instituto Pasteur porque Danone y dos compañías farmacéuticas francesas Biomerier y Sanofi han creado un consorcio junto con el gobierno francés donde por parte del gobierno francés participa el equivalente al CSIC que se llaman CRS y el instituto Pasteur y lo que han hecho es que el gobierno francés les dijo a estas industrias que por cada uno que ellos pusieran ellos pondrían otro para investigar y el gobierno francés ha puesto 90 millones de euros y estas tres empresas 90 más y con ese saco de 180 millones de euros están intentando entender el papel de las bacterias en el tracto digestivo y esto es lo que pasa fuera de España y esto es lo que hacen los líderes y esto es lo que nosotros intentamos inventizar yo supongo que mucho de lo que les he contado les sonará muy 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 raro pero yo quiero acabar mi charla recordando las palabras de probablemente la científica más extraordinaria de toda la historia de la ciencia que es Marie Curie una persona que ganó dos veces el premio Nobel a pesar de ser mujer a pesar de ser polaca y le hizo en Francia Marie Curie que descubrió la radioactividad hizo cosas impresionantes como construir las primeras ambulancias que iban al frente durante la primera guerra mundial para diagnosticar fracturas y salvar más vidas y las ambulancias las conducía ella y su hija que por cierto también fue premio Nobel pues Marie Curie decía a lo desconocido no hay que tenerle miedo simplemente hay que entenderlo y así quiero acabar mi presentación muchísimas gracias bueno Daniel muchas gracias ha sido muy 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 interesante y abrimos ahora un turno de preguntas buenas tardes tengo la sensación de que posiblemente tenga que ir olvidando las comidas autóctonas aquellas que en los años 50 o 60 nos comíamos con un trigo auténtico con semillas que nosotros clasificábamos tanto en animales como en fin podría extenderme a muchas cosas con el transgénico a su vez tengo entendido bueno si usted puede confirmármelo que el maíz la forma que le tienen de inyectarle para ese gusanito famoso bueno según tengo entendido es tiene unas unas tosinas es tóxico y en pequeñas cantidades pero el maíz resulta que claro se beneficia en cantidad porque claro el gusanito pues desaparece pero a su vez creo creo no sé si estoy equivocado tiene unas tosinas si eso es cierto no lo puede claro que sí de entrada decirle que yo no creo y espero que no cometamos el error de renunciar a nuestras tradiciones culinarias alimentación es en primer lugar satisfacer nuestras necesidades energéticas pero eso tiene que ir ligado y los mediterráneos lo tenemos que defender a capa y espada a a que alimentarse es un hecho cultural y las cosas más importantes de nuestra vida siempre suceden alrededor de una mesa por lo tanto espero y deseo y creo que tendrá que ser así que la alimentación siga siendo algo más que simplemente una necesidad fisiológica tiene que ser también cultura y que no desaparezcan nuestros platos tradicionales en el marco de una dieta adecuada y creo además que ese es el pensamiento de toda la gente que trabajamos en biotecnología no somos extraterrestres en segundo lugar decirle que el término toxina es un término que se utiliza muchas veces sobre todo por los periodistas por los medios de comunicación en general y también por los organismos que se oponen a los transgénicos de una forma un tanto interesada porque efectivamente tiene usted razón se puede considerar que la proteína que produce el bacillus turigensis BT es una toxina se puede considerar porque mata un organismo vivo que es este gusano dicho esto me tengo que decir que los estudios toxicológicos con la proteína BT que son intensos llenan varios centenares de páginas claramente demuestran que solo es efectiva y muestra toxicidad frente a los lepidópteros de la familia de este gusano porque en este gusano las células del tejido epitelial sean tres circunstancias primera que el pH es extraordinariamente alto es un pH básico segundo que en sus células epiteliales hay un receptor que reconoce esa proteína y tercero hay una actividad proteolítica que corta y extiende la proteína en dos trozos y el trozo pequeño es el tóxico eso es lo que pasa en el gusano que pasa en cualquier mamífero primero que nuestro pH no es alcalino es ácido segundo que no tenemos el receptor y tercero que no tenemos la protease con lo cual en este experimento se mueve el ratón donde como marca los ensayos de toxicidad aguda y en comparación con el peso de un ratón y el peso humano se ha dado el equivalente a una dosis diaria de 3,30 a 3,30 y 3,000 veces la cantidad que podría ingerir un individuo de la especie humana sin que haya ningún problema pero más dicho todo esto le tengo que decir que la proteína BT es el único insecticida reconocido por la agricultura orgánica la agricultura orgánica usa directamente la cirusturo ingensis o la proteína BT con lo cual ya se puede imaginar si la agricultura orgánica que es por definición al menos sobre el papel la que más defiende nuestra salud lo utiliza será porque no hay problema desde el punto de vista de la ciencia no tenemos ninguna duda de que no es un problema y evidentemente es una toxina pero frente al insecto Diana frente al que se define esa toxina no para los humanos yo quería hacer una pregunta con respecto a qué hacen los científicos porque la sensación que me da es que a veces están en su círculo o la sensación que da y a la hora de divulgar divulgar de cara a la sociedad me refiero tienen una tarea pendiente porque tú cuando has informarte en los medios que cualquier ciudadano tiene acerca de transgénicos y demás lo que más encuentras es alarmismo yo me posiciono a favor de los transgénicos pero yo he buscado considero que sé buscar exactamente cuáles son las fuentes más fiables y aquí únicamente que haga divulgación tú puedes ver a Amulet por Twitter y puedes ver Naukas pero realmente los científicos hacen fuerza para divulgar Es una pregunta interesantísima durante una época de mi vida yo también divulgué admiro muchísimo a JM es un tío muy combativo pero es que es muy difícil en nuestro país divulgar por varios motivos el primero y quiero de entrada poner claro que es un problema interno a la comunidad científica porque durante mucho tiempo hemos visto que el científico que divulgaba aparentemente nos parecía al global de la comunidad científica que era un mal científico ¿por qué? ¿por qué perderá el tiempo en divulgar y no se dedicará al laboratorio? esto es un error gravísimo todos deberíamos de estar divulgando porque si no nadie nos va a entender en segundo lugar porque también es verdad que no tenemos los instrumentos adecuados ¿dónde deberíamos de poder divulgar los científicos? yo ahora estoy en la privada pero cuando estaba en el público ¿dónde podría divulgar? pues evidentemente debería poderlo hacer en los organismos en los medios de comunicación públicos radios y televisiones ¿qué programas de divulgación hay? no en las cadenas privadas que no quiero atacarlas a ellas no voy a atacar a Sálvame ni nada de eso que confieso que veo a veces y hasta me río ¿no? además me relaja muchísimo voy a decir que esto aquí en Petit Comité les diré que a mí Sálvame de Lux se me produce un efecto relajante yo llego los viernes a casa totalmente reventado me pongo eso delante mi mujer me mira con cara de espasmo y le digo es que tienen tantos problemas que los míos son una porquería en comparación con estos ¿no? entonces me relaja pero no es lo privado sino lo público ¿eh? ¿dónde está lo público? y el problema fundamental es que la ciencia en este país no es una cuestión de Estado las cosas importantes las cosas importantes en este país la educación la sanidad la ciencia desgraciadamente no son una cuestión de Estado y los políticos no toman decisiones de cuestión de Estado que vayan más allá de los cuatro años de periodo electoral si de verdad les interesara la ciencia y me pongo desde el partido más a la izquierda al partido más a la derecha se lo tomarían en serio pero se los acuerdan de la ciencia cuando hay elecciones y algunos de ellos mientras no entonces en tanto en cuanto no hagamos de las cosas importantes una cuestión de Estado es muy difícil dicho esto hay multitud de formas de divulgar y yo confío mucho en que hay una comunidad ahora de científicos jóvenes que están siendo tremendamente imaginativos el caso de JM es especial pero por ejemplo hay un grupo de jóvenes que han creado una cosa que se llama The Big Bang Theory yo vivo en La Liana La Liana es un país es una ciudad se lo he hecho muchas veces a Vicente donde hay una actividad cultural como él me cuenta aquí en Cuar bestial de hecho yo tenía un programa de radio para divulgar ciencia durante dos años y tú no sabes lo que es ir a comprar la panadería y que de repente la señora de la O te diga oiga son los agujeros negros del otro día que interesante te quedas flipando porque dices ostras de verdad estoy haciendo algo que merece la pena bueno pues vinieron estos tipos de The Big Bang Theory vinieron al centro cultural de La Liana llenaron el auditorio con 300 personas desde gente joven agente mayor durante una hora tres chavales una física un astrónomo y una bióloga celular estuvieron haciendo monólogos describiendo por ejemplo cómo era la reproducción de los delfines o cómo las bacterias hacían de una forma que lo entendieron todos y cuando acabó estaba el alcalde y el concejal de cultura la gente fue a pedirles que el año que viene vuelva pues son fantásticos si vienen aquí el domingo no os los perdáis son increíbles y yo creo que ahí y en el uso de redes sociales es donde puede estar el futuro porque desde luego en lo que son medios de comunicación público difícil pero es la clave hay que divulgarlo usted ha estado hablando de las consecuencias a nivel de salud de los transgénicos o de la biotecnología en general y sobre el medio ambiente pero yo he hecho de menos un poquito una cosa y es que como bien ha dicho la biotecnología no es o sea es un buen invento se utiliza bien o un mal invento se utiliza mal el caso que ha puesto usted de la soja transgénica resistente al gifosato creo recordar que la patente la tiene la empresa Monsanto tanto de las variedades transgénicas resistentes a ese herbícida como el herbicida así entonces digamos que es como una manera más de potenciar el poder que tienen las empresas grandes sobre pequeños agricultores que por la presión económica se ven digamos que impelidos a hacer ese tipo de pasar por ese tipo de sistema eso una parte para ver que opinión tiene usted y luego por otra parte ha hablado también de cómo cómo cambian incluso dentro del intestino de una mujer embarazada la flora a lo largo del embarazo hay un antropólogo estadounidense dedicado a la nutrición nada más recuerdo el nombre que se se puso a pensar cómo es que en cráneos que se habían encontrado de nuestros antecesores de hace millones de años la dentadura lo que es la dentición no encontraron rastros de rastros de caries entonces digamos que se empezó a preguntar por qué cómo nuestra evolución en la alimentación ha cambiado también nuestra flora y es como tenemos por ejemplo ahora caries a pesar de que nosotros nos loamos los dientes y nuestros ancestros no y me preguntaba si había alguna línea de investigación que vaya por ahí aquí en España muchas gracias a ti vamos a ver con respecto a la primera pregunta decirte que evidentemente como he dicho las compañías las grandes compañías del sector de la agricultura han invertido muchísimo sobre todo en los estudios de riesgo sanitario y riesgo medioambiental y quieren recuperar beneficios la forma obvia de hacer eso es tener una patente y explotar la patente dicho esto he mencionado y lo voy a explicar ahora un poco mejor que Argentina que es el paradigma de triunfo de la soja transgénica es que los argentinos con perdonarme la brutalidad de la expresión pero se pasaron eso por el forro porque como no están en el tratado internacional de patentes tomaron los genes directamente de las semillas de Monsanto y los expresaron en sus variedades de uso autóctono a través del Instituto Nacional de Tecnología Agroalimentaria y estos no están pagando patente a Monsanto para nada es más la patente del glifosato con herbicida tampoco vale entonces en estos momentos hay 14 empresas distintas produciendo glifosato en Argentina y las que lo venden más barato son las empresas chinas con lo cual Monsanto no pilla vamos ni un peso argentino con el negocio de la soja allí ¿qué ha pasado en el entorno? pues fue muy interesante el caso de Brasil cuando llega Lula y el partido de los trabajadores al poder que sin ningún genero de duda fue un cambio radical socioeconómico en Brasil en su programa electoral llevaban escrito que Brasil sería zona libre de transgénicos cuando Lula llega al poder lo que hace es que tiene como ministro de agricultura un catedrático de una universidad no recuerdo ahora si era de Sao Paulo un catedrático de la Escuela de Economía y como como ministro de Economía a un profesor universitario también y como ministra de Medio Ambiente a la diputada que ahora se ha presentado en estas primarias de los tres que se presentaban entonces lo que dice Lula es vale antes de tomar decisiones explicarme algo que es muy raro si aquí no hay soja transgénica porque antes de llegar Lula en el estado de Río Grande de Osur que es el mayor productor de soja había un gobernador que era un militar y que prohibió por ley el cultivo transgénico él decía si aquí no hay soja transgénica ¿por qué se disparó el consumo de glifosato? entonces hicieron un estudio y se dieron cuenta de que el 40% de la soja que se estaba plantando en Brasil era ilegalmente transgénica ¿la vendía Monsanto? no ¿sabes quién la vendía? los agricultores argentinos que se producían semilla para uso propio y la que le sobraba se la vendían de contrabando a los agricultores brasileños entonces tuvo que dar una medida especial lo que se llama una medida precautoria durante un año para que se pudiera vender la producción de soja de ese año y a partir de ahí Lula que es un tío muy inteligente lo que dijo es no vamos a poner barreras al campo por supuesto que necesitamos cultivar soja transgénica y normalizar esto creó la Comisión Nacional de Bioseguridad y hoy en día Brasil es líder en toda Latinoamérica en transgénicos con desarrollos interesantísimos como por ejemplo del año pasado de una variedad que resiste el ataque de un virus que es una plana endémica de Brasil ¿qué ha sucedido en el entorno? Bolivia por ejemplo de una constitución que dice no a los transgénicos están en la misma situación que estaba Brasil pero aquí simplemente hacen la vista ¿verdad? con lo cual o bien compra la semilla de contrabando o lo que es peor compra la soja ya acabada a precio de oro en Ecuador la constitución también decía que iba a ser zona libre de transgénicos pero el presidente del gobierno dijo que excepto si son de interés nacional te quiero decir con esto que las cosas no son ni blanco ni negro sino mucho más complicadas de lo que muchas veces nos parece desde luego nosotros como compañía y somos una empresa biotecnológica de 49 personas no podríamos trabajar si no pudiéramos proteger por patente nuestros desarrollos porque si no nos copiara ¿qué íbamos a hacer con la inversión de dinero que estamos haciendo? o sea las patentes son algo que se necesita para el desarrollo y que por supuesto se vendrá de una forma inteligente la segunda pregunta de la CARIES hoy en día sabemos que hay 5 microorganismos distintos productores de CARIES y sabemos que en la cavidad bucal hay una microbiota interesantísima hay un grupo líder mundial en el estudio de una microbiota bucal en el centro superior de salud pública del gobierno valenciano estos que están en la salida de la autopista hacia Barcelona y los líderes del grupo son Alex Mira y ¿quién es el otro? Andrés Boyer ellos han publicado muchísimo sobre microbiota de la cavidad bucal e incluso tienen aislado un probiótico que parece que tenga efecto frente a los patógenos de CARIES lo que pasa es que es una especie nueva de hecho la han tenido que catalogar taxonómicamente y eso te mete en un vericueto legal complicado porque se considera la Unión Europea noble ingredient y obtener el permiso de eso es una inversión de dinero muy importante quería hacer una pequeña reflexión sobre el tema de los transgénicos yo sinceramente no entiendo pero si tengo un tío que tiene granjas de pollos curiosamente no se comen esos pollos los que crían granja que están continuamente con luces encendidas continuamente comiendo para que se engorden en un mes o dos y se los lleven él se cría él se come los pollos que cría él aparte que son los que llamamos pollos camperos que llamarían el mercado que no son así porque y efectivamente no saben lo mismo hacia donde vamos por otro lado yo me da la sensación de que hay mucha más gente con intolerancia alimentaria esto es producto de todos los transgénicos gracias bueno con respecto a la primera pregunta me ha recordado una historia familiar como se ha dicho yo soy hijo nieto y bisnieto de carniceros del mercado central de valencia pero mi padre y sus hermanos tenían una pollería y un matadero donde también se sacrificaban conejos mi padre no quería que comiéramos en casa conejo era algo que a mí me dejaba movilado o sea yo no he probado el conejo creo que hasta que fui a la universidad y vi el plato de paella hasta ese momento en casa no se comía conejo a veces esto tiene unos componentes un poco extraños yo le puedo decir que los productores de pollo que conozco vamos yo como pollo en casa todas las semanas y no tengo ningún problema y de vez en cuando mi mujer compra el pollo camper este pero también compramos pollo convencional y todas las factorías o las empresas que he visitado donde hay producción de pollo a mí me pareció que tenían las normas de seguridad alimentaria bien puestas y sin ningún problema la segunda pregunta era las alergias alimentarias bueno esto es un tema muy importante de discusión donde no sé si han oído hablar de la teoría de la higiene pero lo que parece que tenga mayor peso en el aumento de alergias es que aunque parezca un contrasentido durante los últimos 50 años hemos quedado en una situación de defensa frente a las bacterias que estaban en nuestro cuerpo bien se usando antibióticos bien se con un mayor índice de higiene lavándonos mucho que parece que ha tenido un efecto perverso que se esté volviendo contra nosotros nos hace mucho más sensibles aquellos patógenos a los que antes o aquellos impactos ambientales frente a los que antes estábamos acostumbrados desde la infancia entonces hay una línea fuerte de pensamiento científico que se dirige a pensar que este aumento de las alergias y las intolerancias alimentarias más que estar ligadas a los nuevos hábitos industriales a lo que está ligado es a cosas de este estilo a que hemos cambiado radicalmente las normas de higiene y de sanidad lo bien cierto es que yo creo que hoy en día ni tenemos suficientes datos para estar a favor de una ni de otra lo que nosotros vemos por ejemplo que hemos trabajado bastante en celiaquía es que claramente un celíaco tiene un cambio de microbioma digestivo y que con el probiótico que nosotros utilizamos y en ensayos clínicos hemos hecho un ensayo clínico con niños entre 2 y 14 años a comienzo de dieta libre de gluten todos los que han recibido el probiótico han tenido una mejora y esa mejora va ligada a una reversión de ese desequilibrio en el tracto digestivo si alguien de la calle que no ha estudiado biología que no es un científico quisiera acercarse a ese kilo de bacterias que nos acompañan que tú has comentado ¿hay cosas publicadas? ¿hay información nueva que no sea la que teníamos hace 15 y 20 años? sí toda la información es de 5 años hacia acá y es impresionante no hay semana en la que aparezca algo nuevo el último artículo ha sido un estudio de un grupo israelí hace apenas 3 semanas que han estudiado el microbioma de gente que sube frecuentemente aviones y sufre jet lag y lo ha correlacionado con ratas de laboratorio a las que se produce una situación de jet lag de forma artificial y hay cambios claros en el microbioma digestivo lo que pasa es que lo único que vemos es que aparecen esos cambios pero no tenemos muy claro si son la consecuencia o una de las posibles causas cada vez parece que haya más datos que indiquen que lo que estamos viendo son las consecuencias y que en algunos casos podrían estar ligadas a alguna de las causas si mañana yo quisiera empezar a recoger esa información a empezar a leer sobre ese tema ¿me puede dirigir a algún libro que haya publicado? complicado complicado todavía estamos al nivel de publicaciones científicas que hasta a veces a nosotros mismos nos cuesta leer porque son complicadas y hasta donde yo sé creo que hay un libro publicado en Estados Unidos un libro de divulgación pero creo que es lo único que hay se ha publicado una cosa en investigación y ciencia y en revistas de estas de divulgación científica pero si está interesado ahí está mi correo si me mando un correo le mando todo lo que pueda encontrar yo quería agradecer al ponente que me ha resuelto muchas dudas y que me ha creado muchas más para poder seguir aprendiendo sobre este tema y también a los que han intervenido que me han chafado casi todas las preguntas que tenía porque yo creo que son preguntas que nos estábamos haciendo muchos y ya la única que me queda de muchas cosas que me han llamado la atención es el gusano ese con el que trabajan tanto ¿de dónde ha salido y cómo se han dado cuenta que les puede servir para estudiar el Alzheimer y todo eso? Pues fueron tres meses de discusión interna en la empresa hace ahora nueve años y fue primordial el papel de una persona que es Josep Ixen Formel que hizo la tesis conmigo en el Instituto de Agroquímica se iba a ir de postdoc a Cambridge y los tres meses que quedaban en medio trabajo con nosotros en las discusiones con Josep Ixen lo que teníamos claro es que debíamos de buscar un modelo mucho más sencillo que la rata y el ratón porque la rata y el ratón son caros y son experimentos largos en tiempo y aparte es un animal superior con lo cual existen compañías de la alimentación que han firmado acuerdos con las asociaciones de bienestar animal por la que se comprometen en hacer investigación con animales superiores excepto las pruebas de toxicidad entonces empezamos a repasar que animales podemos utilizar como modelo y al final nos quedamos con tres uno es un pececito pequeño que crece en peceras y que se llama pecebra cebra fish el segundo era la mosca del vinagre nos alfina melalogaster y el tercero era este gusano xenobarditis énegas lo del pez es que yo no lo veía ni de casualidad porque la calidad del agua de Valencia la del grifo no la bebida alcohólica no es muy allá entonces teníamos que tener unas condiciones especiales de tratamiento de la pecera era un lío además que no teníamos ninguna experiencia en peces con drosófila melanovaster algo de experiencia había de hecho hay una compañía en el parque científico que se llama Valencia Biofarma que utiliza drosófila pero a mí de drosófila de la mosca me preocupaban dos cosas la primera que huela y nosotros somos una empresa que fermentamos y producimos microorganismos todo eso que han visto ahí este año vamos a hacer más de 2000 kilos de probiótico oleofilizado que venderemos como empresa no solo vendemos conocimiento también producto final es un riesgo si tienes una mosca de que te contamine todo aparte el problema de las moscas es que los mutantes hay que estarlos creciendo constantemente y quedaba el gusano el gusano era pequeñísimo se crece en una plaquita de laboratorio dándole a comer una bacteria ni es patógeno de animales ni de plantas se ve con una lupa y lo puedes ver como se mueve y lo bueno que tiene es que en una fase de subida si te quitas los nutrientes hace un quiste y ese quiste lo guardas en glicerola menos 80 grados y te dura 10, 20, 30, 40 años al cabo de 40 años sacas el quiste lo pones ese medio cultivo y el gusano vuelve a vivir era perfecto solo era el problema que era un gusano del que no sabíamos nada y justo en ese momento Josep Vicent se había apuntado a un curso que estaba dando a la Universidad de Valencia y que estaba dando un premio Nobel que se llama Sidney Brenner que es un sudafricano ahora ya muy mayor tiene casi 90 años y aún así sigue con la cabeza totalmente lúcida y vino a dar ese curso a la Universidad de Valencia con lo cual tuvimos la oportunidad de hablar con él 10 minutos este es el descubridor de este gusano es el que lo utilizó por primera vez y nos bastó los dos primeros minutos con este hombre para darnos cuenta de que era el modelo y a partir de ahí tuvimos mucha ayuda por un investigador del Instituto de Biomedicina que se llama Pepe Palau que trabajaba con el gusano los de los primeros animales y ya seguimos funcionando nosotros pero como todo en esta vida es un fruto de la discusión el debate y un tanto porción de suerte yo creo que si no llega a venir por aquí el Sidney Brenner no sé si nos hubiésemos arrancado quiero preguntar cuál es la situación actualmente de los transgénicos en Europa y por extensión en España tengo entendido que se cultiva maíz transgénico pero a nivel de comercialización a nivel ya digamos de puesta ese producto en las estanterías de las tiendas de los supermercados tengo entendido que eso todavía no llega y puede ser que a un tarde llega aunque hace poco he leído que parece que se van a autorizar ya para consumo humano los primeros productos transgénicos ¿podría arreglar esta situación? gracias vamos a ver en la Unión Europea actualidad hay tres cultivos autorizados que son maíz soja y colza el maíz por ejemplo está autorizado para su cultivo y para su adición a la alimentación normalmente lo que se utiliza no es el producto tal cual sino que se utiliza harina de maíz o jarabe de glucosa obtenida a partir del maíz o en el caso de la soja lecitina o fitoesteroles de soja obtenes a partir de soja transgénica que se añaden como ingredientes en la alimentación entonces ¿cuál es la situación? la situación es que si esta pregunta me la hiciera en el año 2010 me diría imposible encontrar nada en los supermercados para alimentación humana además según la Unión Europea y porque es un reglamento de uso obligado en España si ustedes compran algo que contuviera algo de eso tiene que tener en la etiqueta un asterisco y debajo poner si fuera lecitina de soja asterisco obtenía a partir de una soja modificada genéticamente si es que es así entonces si me la pregunta hace esos cuatro años le diría nada en alimentación humana todo en alimentación animal la respuesta hoy es todo en alimentación animal y ya puede comprar en alimentación humana y no voy a decir el nombre de la conocida superficie comercial por si hay algún ecologista agresivo en la sala que va luego y destruye la estantería pero desde hace aproximadamente un año y medio en varias de las superficies comerciales grandes es posible ir y comprar productos sobre todo que contengan ingredientes provenientes de soja donde está perfectamente etiquetado y pone que contiene pues por ejemplo que recuerde ahora proteína de soja 1 además recuerdo perfectamente lineal del supermercado donde está el bote que vale 10,9 euros y que está etiquetado como no contiene lecitina de soja obtenida a partir de OMGs y al lado del bote a 4,60 donde en la etiqueta hay un asterisco y pone lecitina obtenida a partir de una soja modificada genéticamente la crisis se ha notado y mi pregunta es típica entre comillas pero bueno antes has comentado que no ahora hay mucha más hambre que hace unos años si ha habido mucha más población que hace X años somos ahora la primera generación digamos que podemos eliminar el hambre en el mundo porque no se hace aparte de bueno el hambre endémica está claro con la crisis pues en todas partes ahora por desgracia pues de nada sin esa situación pero el hambre endémica de África Asia vamos a ver durante unos años de mi vida cooperé bastante con FAO y tuve la oportunidad de visitar países donde hay hambruna es duro muy duro sobre todo porque en el terreno te das cuenta de que como científico poco puedes hacer porque lo que se necesitan es como he dicho antes medidas sociales y políticas adecuadas los países donde hay hambruna hay una correlación muy fuerte con países con un grado de corrupción brutal y muchos de los dirigentes corruptos que están en este país y en esos países pues se mantienen por intereses geoestratégicos voy a llamarlo de alguna forma entonces cuando vives eso así te das cuenta de que en realidad podrías hacer muchas cosas pero que para que esas cosas sean efectivas me refiero a aproximaciones tecnológicas para que esas cosas sean efectivas antes hay que tomar esas medidas sociales y políticas adecuadas que no están en tu mano y eso es lo triste salvando las distancias y oyendo a médicos sin fronteras con el problema del ébola vuelve a ser casi una repetición de lo mismo yo creo que que vivimos en un planeta un poco perverso pero en el fondo estamos en una burbuja de cristal aquí y no nos damos cuenta de lo que se cuece fuera sería bastante sencillo en algunas de esas zonas acabar con problemas claves lo del arroz dorado por ejemplo bastaría con llevar como he dicho pastillas con vitaminas que aquí se venden imaginaos las pastillas que se venden en un gimnasio pues con un bote de esos a lo mejor serviría para salvar la vida de miles de niños pero no llegan allí y cuando hablas con la gente de FAO que está en el terreno te dice pues si es así de triste no llega y la única posibilidad es que estos tíos pudieran cultivar su variedad autóctona y que milagrosamente tuviera el betacaroteno que es la idea de los dos investigadores que puse antes es un problema en primera instancia socioeconómico y político muy bien pues muchas gracias a todos y sobre todo a ti Daniel por esta magnífica charla y antes de terminar recordaros las actividades que tenemos perdón Paco aquí vale recordaros sobre todo a los más jóvenes que mañana hay una charla magnífica también a cargo de Paco y José María música y matemáticas o matemáticas y música música y ciencia vale y ciencia para no asustar ¿verdad? muy bien esta actividad mañana y luego también para los más jóvenes también recordaros el sábado por la mañana que también tenemos una actividad en el IER de matemagia y al resto muchas gracias de nuevo y invitaros también a todas estas charlas para los jóvenes y para vosotros muchas gracias y buenas noches gracias gracias por ver el video Gracias por ver el video.